Unidos por su equipo es el fervor, hambre o beca las crestas de la vida, cantemos nuestro grito con calor a la unión, que no haya desaliento ni fatiga. La fricción con anhelos y esperanzas a la unión, su ilusión de victoria quiere ver a la unión, adelante con pujanza por el triunfo y la confianza de que tienes que vencer a la unión popular, a la hambre a triunfar. Tenemos la confianza en el ardor, que con el tierra al ir por la victoria, de nuevo para la ritmo alentado para Dios, sus goles alimentan nuestra euforia. A la alta, pero ala, a la unión popular, por su mil beso y su nombrezo, la victoria me llega al final. Unidos por su equipo es el fervor, la sangre o beca las crestas de la vida, cantemos nuestro grito con calor a la unión, que no haya desaliento ni fatiga. A la alta, pero ala, a la unión popular, con su mil beso y su nombrezo, la victoria te lleva al final. ¡Suscríbete al canal!